Y esta noche la Cámara de Representantes de los Estados Unidos rindió tributo a los agentes especiales del FBI que murieron baleados en un vecindario de Sunrise durante un operativo contra la pornografía infantil. En paralelo, la política se calienta en Washington. Hoy cuando se votó para remover de unas comisiones a una representante recién electa del Partido Republicano por comentarios catalogados como incendiarios e irresponsables, la también recién electa por Florida, María Elvira Salazar, se convierte en centro de ataques por parte del Partido Demócrata. Y ella no se quedó callada. De nada le sirvió decir que se arrepentía de las cosas que dijo, aunque nunca se disculpó. Once congresistas de su partido republicano votaron hoy junto a 219 demócratas en la Cámara Baja, logrando sacarla por mayoría. Hablamos de la recién electa representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greeney, removida de sus comités de educación y trabajo y de presupuesto por publicaciones consideradas incendiarias, conspirativas y amenazantes en sus redes sociales. Ella dijo hoy que los medios de comunicación distorsionaron su historial, sacando de contexto sus publicaciones. Publicaciones en video que cuestionaban la veracidad de los ataques de 9-11 y otros que se burlaban de un sobreviviente de la masacre de Parkland. Apoyó comentarios en Facebook como el que en 2019 proponía pegarle un tiro en la cabeza a Nancy Pelosi. Hoy dijo que creyó ingenuamente demasiado en lo que leyó y absorbió por internet y que nadie era perfecto. En su partido algunos pedían clemencia para ella, pero no todos se la dieron. El congresista Carlos Jiménez dijo que sus comentarios e intentos de esparcir mentiras y conspiraciones no podía ser tolerado. Mario Díaz-Balart escribió que sus comentarios eran inaceptables y que votó por removerla de sus comités asignados. Y María Elvira Salazar, tras votar en su contra, dijo que hará que cada demócrata cumpla con este nuevo estándar que ellos han creado. María Elvira Salazar, por cierto, es parte de un video del Comité de Campaña Congresional Demócrata que la vincula con teorías de conspiración que habrían incitado al ataque al Capitolio. Dice que la atacan. Porque yo estoy luchando en contra de las fuerzas radicales dentro del Partido Demócrata que lo que quieren es imponer una agenda socialista en este país. En el mismo video también menciona a Greeny y a Trump. Este es el primero de muchos ataques que vienen. Bienvenidos. Así están las cosas.